Con madres, música de tensión, porque ¿qué creen? Del cuetazo, después de que Jacqueline, pues este, ¿a poco no Jacqueline? Hay que ponerle como que la tibiecita, ¿no? Muy, es un huevo sin sal. Exactamente, hace su libro, no tiene ninguna situación, pero cuando William anuncia que se separa de Elizabeth Gutiérrez y que luego quita el mensaje, ella va a esta entrevista, donde pues habló claramente y dijo que, pues lo que había dicho la misma Jackie en el libro, que sostuvo una relación con William estando en pareja con ella. Entonces aquí la situación es que ya le contestó Jackie Bracamontes, comadres. Vean ustedes, esta guerra apenas inicia. El agarrón. Pregúntale a ella, ¿quién necesita amarrar a quién? Pregúntale a ella, ¿quién necesita amarrar a quién? Todo lo que lo dije está en el libro. Y por eso lo digo. No, y se los estoy aclarando para quien tenga duda, lo lea y se recuerde de lo que yo dije, porque luego ponen palabras en mi boca que no dije. Entonces no me parece que después escriba un libro y quiere verse como una víctima. Ahora, si hay alguien que quiera yo, que quiera o pretenda que yo hable mal de una mujer, jamás lo haría. Nunca lo he hecho, hablar mal de nadie, menos de una mujer y mucho menos de una mujer. ¿Tú cómo tomaste esas declaraciones Jackie? No voy a hablar mal. Yo la admiraba a esa persona. O sea, yo pensaba que era una persona admirable, que era una buena mujer. Es todo lo que quieres. ¿Te arrepientes de haber escrito tu libro? Jamás. No. Fue difícil Jackie, todo este proceso, digo, desde el momento en que decidiste escribir el libro. No, pero es que le hicieron más bomba de lo que es. O sea, es algo muy sencillo. Lean el libro, de verdad. Lo único que les voy a decir, porque lo que dije, ya lo dije. Ella lo tendría que leer porque se metió incluso con sus nenas. O sea, también está. Sí, nosotros les voy a decir más, muchachos. Eres capaz de pensarlo, es porque eres capaz de hacerlo. Yo, gracias a Dios, yo no tengo la necesidad de amarrar a un hombre. Yo solo tengo dos hijos. Y si te preguntas a esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces, pregúntale a ella, ¿quién necesita amarrar a quién? ¿Qué te dice tu esposo cuando están en casa? Porque obviamente todo esto lo han hablado y pues han sido reflectores en estos días. Pero no tocamos el tema de Susana. Digo, hay cosas más importantes que hablar. Una de mis hijas estaba enferma cuando me vine para acá. O sea, tenía calentura, tos, vomitando toda la noche. ¿Tú crees que yo me voy a poner a hablar de otras cosas? Tengo cinco hijas, muchas preocupaciones antes de hablar de cosas que ya están muy en el pasado. Me imagino que si alguien se porta de la manera que ella se portó con mi pareja, con su pareja actual, no creo que le gustaría. ¡Comadre! ¡Llegó el güero discotequero! ¡Bienvenido, mi amor! ¡Ay, gracias, gracias! ¿Cómo, abuelo? ¡Abuelo! Pero podría ser mi tío vos. ¡No, me disculpo! ¿Cuál es el gran nacimiento? Tú eres 20 años más grande que Juan. No, Juancito, gracias por ser... Esos son los colegas que uno quiere, ¿eh? Que necesitábamos aquí de urgencia porque tuve una situación en la corte que cuando se termine, porque se postergó un mes más, vamos a dar una clase de lo que es la ética periodística, lo que es la ética de la industria del espectáculo. Y usted se va a sorprender en lo que ando porque es muy serio, pero muy interesante. Estamos muy contentos porque podemos oler que vamos a poder aprender de esto que no se hace. Exactamente. Tenías diarrea, no te hagas. ¿Cómo diarrea? Las celebridades no tenemos diarrea. Tú que trabajaste tanto en Televisa, las divas de Televisa cagan. No, claro que no. Se aguantan todo lo que pueden. Luego van y defecan en su casa. Pero nunca en público y eso jamás se comenta. Juancito estuvo en la época de la oreja. Vos sabés muchas cosas que nos tenés que contar. También en el mameluco. Se llegan a salir gases. Ahí andábamos dando mamelucos. Exactamente. En Estados Unidos el programa de mameluco también estuvo ahí. Bueno, ahora con Jackie. Con Jackie, ¿qué opinas vos? Me parece horrible que diga que no va a hablar mal de una mujer cuando dedicó un libro a hablar de su vida y de las relaciones que ha tenido en esa vida con diferentes personas, incluidas señalando a Elizabeth Gutiérrez de que andaba queriendo amarrar a William embarazándose de la pequeña Kylie. Me parece muy fuerte que lo haya dicho y que ahora digas que yo no hablo contra las mujeres, mi amor. No hablas, pero escribes. Y la escritura se queda forever and ever. Entonces a veces eso es peor. La hipocresía y la doble cara no es bonito, Jackie. Tú eres una niña muy correcta. Pero además ella comercializó con el libro. Si le compra mejores juguetes a sus hijas es porque el libro también le dio frutos económicos hablando de Elizabeth Gutiérrez. No, porque no vendía nada hasta que hasta ahora ya empezó a vender. Que le regalías a Elizabeth. Correcto, pero ¿alguien puede comprar ese libro? ¿Vos lo comprarías? ¿Vos lo comprarías, Elizabeth? No, es que es muy aburridita, la verdad. A ver, de esa chica. Mira, Jackie es muy linda. Tiene su carita hermosa de chiflido. Pero yo, la verdad, me parece que es una persona muy tibia y muy aburridita. Me gusta verla en las telenovelas, pero nada más, no para comprar un libro. Atención, porque en minutos la doble acta de nacimiento de Brian Álvarez es la bomba que traemos. Pero William Levy, Elisa y Juan, tuiteó algo muy raro, hablando de la venganza, que la van a pagar. ¿Qué quiso decir, Leo, este muchacho? A ver. Recuerden que todo lo que desees a alguien más, Dios te lo multiplicará de vuelta. Tú decides qué quieres que llegue a la puerta de tu casa. En esta vida, todo se paga. Yo deseo que Dios les llene a ustedes y a los suyos de mucha salud y mucha luz. Y que se hambre el buen. Yo creo que es para ti, para... Para nosotros. Es una pedrada para nosotros. Todo se paga. Todo. Todo se paga. Atención. Pero también aplica para William. Que no se eche para atrás. Porque él también ha hecho varios engañitos por ahí. O mujeres y a todo lo que se ha podido. Entonces, es para los dos lados, William. Pobre Elisa. Exactamente. Oigan, pero también Jackie Bracamonte dio su opinión sobre el conflicto armado que ahora está viviendo la humanidad con esta guerra que le está haciendo Rusia a Ucrania. Adelante. Ay, no, ni me digas. Estamos ahorita platicando de todo eso. Todo el mundo estamos en shock. Orando mucho por la paz. Y porque se arregle esta situación que... O sea, es historia. Esto ya es historia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les puedo decir más que esperando que termine pronto? Que... Yo creo que la oración es muy poderosa. Y... Y mi mayor deseo es que un día se despierte el señor presidente de Rusia y diga ¡Alto! Vamos a hablarlo de otra forma. Hablarlo y no... Lo que estamos viendo en las imágenes que desde anoche han sido impactantes. Difíciles momentos, ¿no, Jackie? Bueno, ayer en Premio a lo Nuestro muchos no quisieron hablar. Se rajaron como Edwin Cass y otros que no quisieron. Johnny Cass sí opinó. Pero otros se rajaron al tema. Pero yo creo que te voy a decir porque creo yo... Me voy a ver muy mal, pero lo voy a decir. A lo mejor ni enterados estaban. Ellos viven en su mundo. Tanto alcohol, tanta rumba. Y hay muchos que también les cuesta trabajo opinar de temas tan controversiales, ¿no? Aunque todos pedimos la paz o la mayoría queremos paz. Hay muchos que prefieren no entrar en asuntos políticos porque cualquier palabrita puede ser malinterpretada. Bárbara de regir porque habló de Alejandro Fernández porque, bueno, se murió su papá y otras cosas más. Vamos a ver qué dijo la frívola bloguera. Bien, la verdad que no me gustaría hablar de él porque es su vida y son sus cosas, pero para nadie ha de ser fácil, ¿no? Perder a tu papá y yo creo que él realmente se siente más después de unos meses, ¿no? O sea, al principio es shock y después es cuando realmente duele. Bárbara, te acabo de pasar el 14 de febrero. Siempre estás acompañada de Fer. Pero esa parte, por ejemplo, de cuando te dio el anillo, ¿cuántas veces a lo mejor a la prima no se lo aceptaste o si se lo aceptaste? No, ¿qué te pasa? Claro, yo desde que lo vi ya le hice brujería. Desde que te vi te hice brujería. No, yo desde que lo vi me fui para atrás de amor y dije, no, este hasta se tardó. De hecho, nos fuimos a un viaje un día y yo decía, y yo dije, en este me va a pedir y no me pidió y yo me regresé de indigna. Dije, yo pensaba que este era mi viaje de anillo y no fue. Pero claro que se lo acepté luego, luego. Bárbara, pero hay una línea con los medios. Hay quienes a veces sobrepasan esa línea. ¿Tú en algún momento has pensado como ella a tomar acción legal? Ella es la decisión que tomó ahora pues quienes la difamen o comenten cosas muy negativas, ella va a tomar acción. Oye, no, pues ya lo hubiera hecho yo hace mucho tiempo. ¡Qué buena idea! A mí del año pasado me dieron con todo. Ay, ya lo hubiera hecho yo contra ¿cuántos? Mira que me hicieron publicidad negativa en mi proteína. Ahí se llama competencia desleal. Y no me interesaría a mí y si ella lo hace es su decisión pero yo no perdería mi energía y mi tiempo en atacar a alguien que de por sí ya me está atacando y lo que quiere es que yo lo voltee a ver o que la voltee a ver para decir ¡Ah, me estás difamando! Nada, que mira que se quede en su hoyo hablando de mí y yo aquí. Leida Núñez que igual perdió a su mascota y pues está muy sensible. Ay, no, todo mi corazón para Leida, todo mi corazón. Yo desde que pasé lo de Nala la verdad que sí la pasé muy mal. Ni siquiera me imaginé cuánto, fíjate. Nunca me imaginé cuando yo no tenía perritos antes yo tuve porque Fer fue el que estaba como de que los perritos qué bonitos y tuve uno y yo como de bueno, entonces me hice cargo y la pipí ya sabes, la baja al jardín y era mi bebé y cuando se fue al cielo o sea, nunca me imaginé que me iba a sentir tan mal o sea, no lo voy a venir. ¡Ay, qué hueva esta mujer! Por Dios, no like. Se dieron cuenta nos tumba el rating. Se fueron mil personas con esta chica. ¿Ves que hay gente que es dislike, Elisa? Y Juan, la verdad que es terrible. Y ella está mal siempre. Oigan. Está mal siempre. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.